¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es una emoción para mí me siento que hace poco estuve con Shane y habló muy bien de vos con Diana la famosa Diana no sé... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Creo que es mejor que me he llegado ¿Cómo estás? Yo estaba con él ¿Cómo te recibieron en Argentina? ¿Cómo te sentís? Sabemos que estás hablando con Kenneth Johnson una película no te quiero guiar por eso Sí, es posible que la serie ve continúe continúe el film o la serie no es más seria él está trabajando en este proyecto ahorita ¿Vas a aceptar el papel de Donovan? ¿Vas a aceptar el papel de Donovan? Sí, sí pero hay los años moviendo y por eso es posible que un otro más bonito me preocupa los tiempos cambian sí y yo el viejo para... no, basta de decir que sos viejo no digas decís que tenés experiencia pero no que sos viejo te agradecemos muchísimo le agradecemos a la prensa de acá y por último voy acá nuevamente a Argentina mucho más sexy un placer te adivino hace 30 años gracias la última notada gracias un saludo para Vale Todo Vale Todo Vale Todo Saludos buenos días Vale Todo mis amigos gracias gracias